Música Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte Música Ya tu cariño, nada me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre Música Fuiste en mi vida, un sentimiento, que destrozó tu distinta, mi alma Música Quise matarme, por tu cariño, pero volví a recobrar la calma Música Yo, yo que tanto lloré por tus besos Música Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Música Oh, solo puedo brindarte desprecio Yo, yo que tanto te quise en la vida Música Una gitana, leyó en mi mano, que con el tiempo me adoraría Música Esa gitana, adivinado, pero tu vida ya no es la mía Música Hoy mi destino, llevo otro rumbo, mi corazón se quedó muy lejos Música Música Si ahora me quieres, si ahora me extrañas, yo te abandono pa' estar parejo Música Música Yo, yo que tanto lloré por tus besos Música Música Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Música Oh, solo puedo brindarte desprecio Música Yo, yo que tanto te quise en la vida Música 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 Música